Fokin' Guaraná ¡Mamé! ¡Romeo Santos contigo! Music Live 507 Descubrí nuestro problema No fue efecto cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Fokin' Guaraná Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado Y joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca Pa'o Se dañe el diablo El original DJ Ángel Panamá Desbújate el vestido Y brindemos por amor No busco tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes Y aventuras No es relevante Nadie tiene el alma pura No me importa Lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra Mujer que sea santa No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dizan dicho Que el que ríe Último ríe mejor Aunque algunos tocaron Tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste Muchos príncipes Buscando amor Te rachaste Sentimientos Nadie te entendió Tantas huellas En tu cama Pero yo fui Quien selló Tu corazón Lo has fallado Te sigue amores Sin saber por qué Has querido Fuertemente No es de nivel Y me cuenta La almohada Ha presenciado Mucho sexo En tu colchón Pero el amor Solo conmigo Fokin Guaraná Fokin Guaraná Es tan delicado Lo que tengo que decirte Se me estruje el alma El pensar que voy a herirte Quiero que no estuera Que comprendas Que las cosas materiales No importan al amor Aunque yo a tu lado Siempre tuve lo que quise Porque me has brindado Lo mejor De lo mejor Siento que mi alma Vive presa En esta elegante cárcel Que le construyo tu amor Si vengo en una aula de oro Con de todo y sin amor Si vengo en una aula de oro Como quieras prisión Si vengo en una aula de oro Con de todo y sin amor Ay, 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 ay Y mi mano le habla a Dios Eh, ay, ay Como quieras prisión Fokin Guaraná Fokin Guaraná Me llaman en bicicleta Me llaman un guess Me llaman un gaspil Un domingo en la mañana Cuando menos lo pensaba Cae de fondo Como la guanábana Sobre la alcantarilla Será la presión Aunque han subido A la� Italy resultarían En The Mix DJ Ángel Panamá Me llevaron a un hospital de gente Supuestamente Music Live 507 Alguien se apiada de mi Grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de bengue y me dijo ¿Qué le pasa, pleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión Pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz Para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena Y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El Niagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que los pisas se perdieron Que el esteto es con fiesta de fiesta Que los rey los X se acudieron La vaina está criminal Me dejó un poco mil veces Pa' que me abrieras la puerta Pero tu amor es lo que se mira Y a veces le da sondera Hay que salir, para que el monte Hay que volver a cerrar bien Y me vestir en arambo Al no tener compañía De todas las flores me acompañan Los niños y los arantales Por más que busco no encuentro Oye, niña, dímelo pronto No salen, dímelo pronto Tengo un conunco de arco iris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de canicia Trigo y verdura Para despertarme en una nube De levadura, que tú me quieres Rosalía, dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te quede Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía, dímelo pronto Como tú, vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares Y de paso subí en la torre Ibel Caminé por Manhattan Y llegué al emparesteño No, 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 no Y como tú no hay en esta vida Como tú, Martín Mula Como tú no hay quien me comprenda Como tú, me comprendes Como tú no hay quien me acaricia Como tú, me acaricias Ni en la China, ni en la Siberia Como tú, Martín Mula Para mi travesía Para mi travesía Al buscar otro amor Igual que es tú No lo hay en Barcelona En Los Ángeles Tiempo a la luz Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Vespey Y de paso por Toño Yo viajé en el Chincancel No, 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 no Y como tú no hay en esta vida Como tú, Martín Mula Como tú no hay quien me comprenda Como tú, me comprendes Como tú no hay quien me acaricia Como tú, me acaricias Ni en la China, ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Ojo Tú fuiste mala Fuiste veneno y mala Lo que te di el corazón Y lo echaste a perderte y llorando La vaina está... CRIMINAL Malato, malato, pago y malo Yo te veré para llorar y robar Yo sé que tú llorarás con el llorador Por ser tan mala Que te recojan con palas Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón Por el cielo, rueda Tú subiste y ahora rueda, rueda Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Rueda por mala Música Por mujeres como tú Hay hombres como yo Por mujeres como yo En The Mix DJ Ángel, Panamá Ponte a chupar Así dicen los hombres Ponte a chupar Así dicen la música ¡Fuckin' Guaraná! Solo quieres poner conmigo Ay, que no te digo Si me quieres meter la cama A mí no me da la gala Solo quieres poner conmigo Ay, que no te digo Si me quieres meter la cama A mí no me da la gala Con tu juro que estás bueno Tienes chiquito No me vengas con tus cuentos Tienes chiquito Ponte a mí no me resuelve Tienes chiquito Ay, yo, 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 yo ¡Fuckin' Guaraná! Que va a morir Así ya que va a morir Hasta las seis de la mañana Si me preguntan dónde vivo yo, donde yo vivo en la discoteca Por las mujeres mando el trago, mezclando el ron con la cerveza Si me preguntan dónde vivo yo, donde yo vivo en la discoteca Por las mujeres mando el trago Music Life 507 Es borraquera, todo el mundo se queda aquí Beban lo que quieras, yahnani va a dormir Esto es borraquera, todo el mundo se queda aquí Beban lo que quieras, yahnani va a dormir La fidani le va a golpear ¡Nena! ¡Dame la oportunidad! ¡Vaya, que caiga contigo, morena! ¡Porque la cosa se ponga buena! ¡Uno, hombre y lo sierra, mami! 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 ¡Jornalora! ¡Jornalora! Para mí yo quiero bailar a bajito Contigo quiero pasarla bien Pasarla bien, dame la oportunidad de estar contigo Porque tu cuerpo quiero encender Quiero darte fuego, fuego, fuego Yo quiero darte fuego, fuego, fuego Me gusta clica, como lo haces Cuando voy en la pista, lo mueves como alicote Ay, me gusta clica, como lo haces Cuando voy en la pista, lo mueves como alicote Ay, tú lo mueves y rambas Tú lo mueves y rambas Tú lo mueves y rambas La vaina está criminal Fokin, Guaraná Fokin, Guaraná Comitineru 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 Muzyka Comitineru Head Que wood Coaster Comitineru La io Ya cabamba Y Lo mueves como alicote La juan Certe La沒有 Ce buyer Coaster Ya Conquerd El original DJ Angel, Panamá Music Live 507 Fokin Guaraná La vaina está criminal El original DJ Angel, Panamá Fokin Guaraná Fokin Guaraná Fokin Guaraná Fokin Guaraná El original DJ Angel, Panamá Bate com a bunda no chão Fokin Guaraná É o DJ que faz o baile Fokin Guaraná 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 ¡Fuckin' Guaraná! ¡Fuckin' Guaraná! ¡Fuckin' Guaraná! ¡Suscríbete! 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 El video me plomito, con fotos, diciendo, papito, eso es tuyo. Cuando se zionó, con un deyacu donde yo la puyo. Dice que yo para firma, hasta la prendo un vatico, y lo suyo. Tantas ganas acumulas, si piso tu puerto te lo destruyo. Yo se lo ha de. Dile que conozco tus besos, el que tú eres mía, el reveló el secreto. Dice que te ha agradado, pa' que el tonto te cura, como un mami rico te lo meto. El panel de ti no te permitió todo esto Lo que estamos guardando no se hizo un secreto Amiga que pa' qué te metiste con traquetos Te gustan los chacales, la locura del greco Se apuntó el boboleto Pero no va como Mari Ese culo para party Me llamo alucinando, te afectó la Mari La parcera mía es party Y butas que son iluminati Tú vienes a la loca chocando el Ferrari Ellas se besan y se dicen mani Y esa fila india le metió vulgari Donde se esconde la sirenita Y crees la abuela, la niña bendita Se está fugando con la prendita Peche la mamá que está haciendo cositas Con polvo no dañe la amistad Mira que por qué yo te tengo loquita Se le toma el chupete que hice en tu tetita De qué cuera tú estás más bonita Con polvo no dañe la amistad Shusha Mira tu marido que te está culando el chofe Fucking Guaraná Me está pidiendo Polvo no dañe la amistad Shusha Cero relaciones viene un amor Estoy precia he tomate Curamos Nono Esto se lo pongo como es Por eso es que nunca peleamos Cero relaciones, se lo follamos Noo no 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 Noo no no Es que conmigo sí me estapan La gritona, la boca se tapa Ella está pidiendo el superman sin capa Los morenos la vuelven loca, de eso se trata, baby Así que ven pa' mi habitación y nos follamos ricos Bien duro y más rico, y lo que estoy Siempre la de tono, ese culo yo controlo Se preguntan quiénes somos, un polvito sano Somos mami, pa' arriba y pa' abajo ese punani Y yo jugando, te to' te agachó Y te lo meto, mi amiga me tiene inquieto Mucho culo pa' ese cuerpo Ven y ponme ese culo pa' que te lo toque Tengo cucho pa' que está loque Guárdame la blanda que el de 30 se explote Me gusta grabarla pa' que no haya desbloque Si eres malo o nada, dile que ronque Tengo una vereta, los chatanos usándose El original, DJ Ángel, Panamá Concipa que la loca goce Checan las vangas, porque acabamos de coronar La gorda y la flaca Esto de Valentino me quiero llevar El Genesee y Cranberry EF1 y la camisa Burberry Todas son putas, pregúntale a Nery Soy su maldito vicio como Nery Fumando flores que dan risa con mis desordenadas Que ya confirma corre el dato, manda la coordenada Lleva los sacos, los motores que no sé que de nada Son siete carros por la costa, vamos en la barra Que ahora tocamo' tu puerta, ya no es en one way Pasas de la línea pa' rociate el spray Son cincuenta sombras que mueran Music Life, cinco cero siete Son cincuenta sombras que doré con tape En baja la moto sin visaje Ven y fuma conmigo pa' que cate lo que traje Vamos al dinero, no se hace el huevo un día Si se muere el bicho y vamos a cincuenta Por si vuelvo y me equivoco, porque un sentimiento loco No se arrastra poco a poco Y aún así me desenfoco y me dejo llevar Imagínate Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste no me hablarán cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no Haz como si el mundo fuera tuyo y enganchaste con cuatro la no correspondida Disparando al cielo las cuarenta Celebrando siempre como cada despedida Ya estaré fumándome otro blon Tú dale al cuerpo lo que pida Quiero decirte tantas cosas pero Si te vieras desvelar mis ojos entendieras por qué fumo tanto Rolando en otro webbox Por la noche preguntándome Y si el mundo no es redondo Y si los trastornos que dejaste no me hablarán cada vez que los escondo Mami, fóllame las veces que tú quieras que yo vuelvo y por orgullo ni respondo A tu psicología y como Kalimba fui tocando fondo Ya no, ya no, ya no Hoy no hay más pero llámame mañana Tengo los fármacos peridas que no sanan Pa' que nos relacionen Pónteme en cubana y Llévate mi clock y deja el Taser El mexicano y los plebes artillao con puro fule Siempre lo profil pa' que nadie nos vincule Como que nada más la gay no ha cantado donde está el túnel Montársela en la frente pa' ayudar a los carticules Armando las varillas como si estas fueran pules Sigue roncando con tu pule Fuckin' Guaraná En el lunes al lunes soy su héroe la salvo cada vez que hago que ya cule Billy Jean, no Billy Mandy Ya casi sale tu marido, ve pa' el chanting Tu jeva viene sin ropa interior, bro Y si vienes con, pues aquí se queda el panty Ayer me llamó Tokio diciéndome que son tres Que los dejé que roncan pues no entran Y siguen tantos bailan a Cereje Nos malquinaron y al gatillo le apreté Las locas pa' cuidar, maman, no quieren verme bien No worry, promise I will be okay Tu puta me escribió de nuevo pidiéndome play Yo a dos y en dos son de way Convidience viva for L.P. Que se prendan más violeños están corriendo los rumores Elías, mi marca es una sola El congreso y los menores rompen corazones El mi team, alta gama 50 Brown, la glow con los tambores DJ manda plenas Maquinaciones y yo tengo los menores Pudos estáticos, se pusieron la máscara y se tornaron simpáticos El gueto donde vengo está dramático Desde la esquina de los corazones plásticos Corriéndole a la ley, uno me grita ey Las grises son sinceros, viejo muñeco y fue de ley El gueto donde vengo está dramático Desde la esquina de los corazones plásticos No está cool, nadie está bien Son demasiados problemas, muchos tengo en mis 100 Allanaron donde el domi, donde el bro fueron también Yo sé bien quién me imagina, por eso guardo mi esquina Huelo cuando se avecina y lo maquino yo también Ocho como fifty cents De repente tienes un láser apuntando a tu 100 La te dijo que casi se le fue Chavas le metió en el pie Los tambores 50, las tetas 100 El se le hace que a mi 19 luz está bien Afuera del sistema le metieron al fren Nos metimos en su sistema y le tiramos a tres Pero nata La muerte de un hermano no perdonar Van ventas en concreto, departa el congreso Mitad los del flete y el resto pa' acá La ruta segura que entra en los cuadros Y al mes los tiquetes los hacen llegar Son náufragos, como los bachardigans Sus baby mandando videos en telegram Me perrocan de cuentas falsas en instagram Quiero ver como las resiran Directamente del lugar de los hechos en los habitantes Que firman el presupuesto, también todos congreso Una pregunta, ¿por qué lo hicieron? Prende, prende Si nos perdemos no la van a entender Si tiene marido Fokin' Guaraná Tengo media tachada, dame la verde Que esta violencia que me va a traer sin ver Diela, diela, ahí no la van a entender Si la monto, ahí no la van a entender Hello, ¿cómo estás? Baby, wake up Quiero un poquito de tu ensure Agua, te lo paja, quita o te lo quito yo Estoy siguiendo como un bulldog Hello, ¿cómo estás? Baby, wake up Quiero un poquito de tu ensure Agua, te lo paja, quita o te lo quito yo Estoy siguiendo como un bulldog Un meneíto lento y como tu gemía Y él pensando que andaba perdía Ahora en mi cama la tengo encendía Yo lo que culo, pero qué grosería Me sorprende el meneíto lento como tu gemía Te quiero en mi cuarto de noche y de día El marido no la toca, por eso se siente fría Solo somos dos, esto parece una orgía Si ocurre y se lesiona, queda clay Y siempre hay un scotch para Jean Grey La pipa negra mate, como Scarface Contigo me siento en la luna y digo Mayday Chiquitita pa' qué, cinturita pa' ver Hugo no lo sabe, que yo tengo la clave Que ese puta se le manda piquete y se fue Fuckin' Guaraná Frende, si nos perdemos no la van a entender Si tienes marido no me voy a ofender Aquí se parte como Kim Ben Ben Tengo media tachada, dame la verde Que esto es violencia, crey me va a tres sin ver Yela, yela, ahí no la van a entender Music Life, 507 Hello, ¿cómo estás? Baby wake up, quiero un poquito de tu ensure Agua, te lo bajas, pinta, o te lo quito yo Estoy subiendo como un bulto Hello, ¿cómo estás? Directamente del tom Mr. Fuzz, luego en el mecafón Mr. Fuzz, me van a disculpar Pero yo vine a aplastar A la calle que se salva, ganó Lo siento, lo lamento Pero este es mi pensamiento Si tu gente monta los cuerdos Ella me anima el infierno He vuelto Más bueno que nunca El sexy latin lover del moriqueto de Managrillo La vaina está Criminal Final Subete al palo en cebajo Subete al palo en cebajo Subete Barra Subete 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 Y con la mano, arriba, 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 la palma, arriba, la mano, arriba, 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 ¿qué dice? Y con la mano, arriba, 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 Mira como se mereaba, como una siderita dentro del todo Te recuerdo que su mirada, como la mano cautivó Mirándome a la cara, de poco a poco se acercó Me agarró fuerte la mano, y a la pista me invitó Mayonesa, yo me hace nueve como haciendo mayonesa Hermano mío, te quiero confesar Que de esa chica, no me puedo olvidar Cuanto la quiero, cuanto la amo, y la adoro más Abue, mi reina se me fue No te enamoré, no te enamoré No te enamoré, no te enamoré Thank you jammy, we you go this morning Roll up the earth before me start yawning Don't loan, boss a kiss pa me downy Fuckin' Warana In this week, you see both people ballin' No juvenal, you don't name from money Where the black woman future me oxen You give me good love, no still remind me So help me for this you When the sun gone down and the love gone down Who man get at the bar for your foot Member you say me a your sugar plum plum Member you tell me you na give me one Me be happy, anything or anything Me will do the things, demas long as you want me Chips, demas long as you want me Dodo, mmm, si swer pa du do do Dodo, mmm, si swer pa du do do So bandou, mmm, si swer pa du do do Red the people not want in some voice splinter Big up back ali, n re life short enough When, when the thing sata Här come, Llike a splinter ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, te mentí, pero nunca dejé de amarte, pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca me olvidé de ti Perdóname, si es que puedes, amor, perdonarme, o déjame, si crees que he dejado de amarte Sí, te mentí, pero solo por una aventura, pero solo por un desafío, por una locura Perdóname, si es que puedes creer que te amo Oh, déjame, si no soportas mi estúpido engaño Sí, te mentí, pero nunca dejé de amarte, pero nunca dejé de ser tuyo, pero nunca me olvidé de ti Eres el amor más bonito que tengo, la verdad en la cual me mantengo Eres el sentir que me hace vivir, lleno de ilusiones y motivaciones nuevos para mí Tienes en tus ojos mi fe y esperanza, esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser, tanto que aprender, pero con mis brazos, llevaré tus pasos Hasta las que entrañas de la más alta montaña Porque tú eres para mí La canción que la brota en mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Tiene ese regalo de Dios Que mi amante va para que nunca se apague mi voz Eres el sentir que eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres para mí Esa luz que a mi vida ha encendido Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas Las sonrisas que me dan Y mi amor, ¿por qué no estás conmigo? ¿Quién soy yo si no está tu cariño? Y mi amor, ¿qué pasa entre tú y yo? Si estoy loco de amor Y si quiero estar contigo Quiero estar pegado a tus sentidos Music Live 507 Platicar Tu voz quiero escuchar Estoy loco de atar Y tú no estás conmigo Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no está Fucking Guaraná Se condiciona en mis sueños Tu calor Sé que no tiene dueño Llévame Hasta donde tú estás Mi amor quiere llegar Acérdame en tu nido Mi amor Dentro de mis sentidos Sí Para ver Por qué no estás conmigo Construiré Mi amor en tu interior Caliente como el sol Te quiero en mi destino Quiero gritar Tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir Tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no está Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos Music Live 507 Ha sido imposible Sacarte de mi ser No llevo trabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Tiene el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay amor Te haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Ella es La que le da fuerzas A mi existir Para luchar La que domina Mis sentimientos Y algo más La protagonista De mi obsesión In the mix In the mix DJ Ángel Panamá Ella es Un rayo de sol Y un poco de agua En mi jardín Es necesario Sentir su aliento Para vivir Es el impulso De mi corazón Y yo no puedo Soportar Que me desprecio A la vez más Que me castigue Por querer Que me castigue Por tratar De ser Su hombre Es algo injusto Amar a alguien Y que no lo amenigo Y yo no puedo Soportar Que me desprecio A la vez más Que me castigue Por querer Que me castigue Por tratar De ser Su hombre Es algo injusto Amar a alguien Y que no lo amenigo Bésame Déjame terminar Lo que empecé Apriétame a tu pecho Y siénteme No olvides que fui yo Quien te enseñé Fokin Guaraná Dibújame en la piel Un corazón Y dale vida Con todo ese amor Que ocultas Entre nubes De tu amor Y no le temas A él Que no es tu dueño No le fijas Amores Que todo es nuestro Y no le temas A él El pasar de nervios Con mi piel Cubriré Todo tu cuerpo Escapa De sus manos Y ven aquí A mi lado Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan Después Con disimulio DJ Ángel Panamá Grossober DJ Esa mujer Que no conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después De aquel fracaso Nos buscamos Tú y yo Por no estar Solos Ya me quema La memoria De tu abrazo De la pasión De cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca La vaina está Criminal El original DJ Ángel Panamá Foquín Guaraná Ella es La luz brillante De mis días oscuros La melodía Que alerta Mis sentidos Al amor Con su ternura Viajo a lo infinito Sus sentimientos Me han robado Todo el corazón Inspiración De Alfredo Chávez Foquín Guaraná Solo sé Que nos amamos Sin control Algunos Cada caricia Nos va transportando Hasta el placer Nuestra pasión Es tanta Que nos vamos Por todo el mundo Y hasta el universo Sin volver Ella y yo Somos aquella ideología Perfecta En el amor Ella y yo Nos alejamos De este mundo Solos Ella y yo Vivimos lo desconocido Porque somos más que amantes Cuando hacemos el amor Ella y yo Tomamos un solo camino Hasta llegar a lo insaciable Solo sé Ella y yo Solito sé Solito sé Solito sé Solito sé Ella y yo Ella y yo Vivimos lo desconocido Porque somos más que amantes Cuando hacemos el amor Ella y yo Tomamos un solo camino Hasta llegar a lo insaciable Solo sé Ella y yo Ella y yo Somos aquella ideología Perfecta En el amor Ella y yo Nos alejamos De este mundo Solos Ella y yo Cada día que pasa Crece más el amor Y para los dos Necesito en frontera Todos lo vivimos Con inmensa pasión Solo tú y yo Tú no hay mil maneras Y yo Y yo ¿Por qué te empeñas En lastimarme Si eres la dueña De todo mi existir? Por ese hombre No sientes nada Solo lo haces Para hacerme sufrir Y yo Y yo Porque te empeñas En lastimarme Si eres la dueña De todo mi existir Por ese hombre No sientes nada Solo lo haces Para hacerme sufrir Nuevamente Junior Muñoz Obligaste a tu corazón A lo que digas Y sabes que yo Soy tu amor Y tú eres mía Yo no sé Yo no sé cómo puedes Me ir Yo no sé cómo puedes Me ir Si en tu alma Vivo yo ¿Cómo es que tú Puedes vivir Junto a tu lado Si nada sientes ¿Cómo es que tú Puedes compartir Con ti en la cama Si no lo quieres Me quieres a mí No seas así Dile la verdad Que me quieres a mí Y que por la luz No seas así Música Y yo me voy Yo me voy Volpe mi vida Por favor Deja yo Cuidado que te equivocas Y no llamas por mi nombre Y hoy, y hoy, sé que me quieres amar, nadie no ha querido Sé que duerme con él, pero sueña conmigo Y hoy, y hoy, y hoy, vuelve mi vida por favor Déjame su nombre, cuidado que te equivocas, y lo llamas por mi nombre Foki, Guaraná Mi vida, yo voy a darte un tiempo Dale la vuelta al mundo, y busca un nuevo amor Te juro, que hay un millón de besos, van a llevarte al cielo, como lo hice yo Tendrás que irte a otro planeta, porque en este mi reina nadie te ama como yo Tranquila, dejo la puerta abierta, porque sé que regresas cuando extrañes mi calor Y es que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo, para que te convences Que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo, para que te convences Que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo, para que te convences Que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo, para que te convences En el cerro Canajal Y el agua del río Navilla Se regresa a la montaña Ese día vas a olvidarme Te lo juro cariñito Ese día vas a encontrarte Alguien que te quiera más que yo Le becomes yo Cuentos ganan Le becomes yo Te lo juro cariño B Almiria EpinCO Como lo canta Uri del Arroyo Fokin' Guaraná Hice más un acuerdo para decir adiós Cásalo por orgullo, amando a malos dos Y nos arrepentimos de aquella decisión Entregando el cuerpo y no el corazón Como llores acordeón, nano Vargas Llora pancha, y ya no puedo vivir esta vida así de vacía Que castiga el silencio sollozo de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres vía Y tú vives la tuya en un mundo oscuro de la falsedad Sentimientos para ti, amor Y el pobre tonto que vive contigo creyó en tu querer Alardeando que tiene a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres de ganas por verme otra vez Desnudo en tu cama, haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo que esto fue un error Tan solo una aventura y te acuerdas de mí Pero estoy seguro que fijes el amor Si todavía tu cuerpo me pertenece a mí No te quiero 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 Y llega todo lo que quieras Que por mí sigas sufriendo Y si no las rían por poder Pero tú quemas por dentro Siempre seré tu castigo El ex de tu fantasía Lo que viviste conmigo No lo olvidas todavía Mi baile, mi swing Ese movimiento, mami Mi baile, mi swing Ese que te gusta a mí Mi baile, mi swing Ese movimiento, mami Mi baile, mi swing Ese que te gusta a ti Este movimiento para ti Es el que te gusta a ti Ese meñaíto sexy Es el que extrañas tú de mí Ese movimiento que haga Es el que los tiene locos Ese movimiento para mí Es el que existe junto a ti Ese meñaíto sexy Es el que extrañas tú Ay, peneado Un poquitito Ay, peneado Chabecito Ay, peneado Ay, qué rico Ay, peneado Ay, despacito No me lo pones Pabecito No me lo pones Ay, papito Ay, peneado Poquitito Ay, despacito Ay, ay, papito In the mix In the mix DJ Ángel Panamá Foquín Guaraná Music Live 507 Foquín Guaraná